La violencia contra las mujeres sigue dando de qué hablar. A pesar de los llamados de atención de las diferentes autoridades y las diferentes actividades que se hacen para evitarla, este fenómeno sigue vigente en este 2016. Ante esto, en el juzgado de violencia doméstica piden a los ciudadanos hacer conciencia sobre este mal. Sí, es importante que el mensaje llegue. Generalmente cuando hemos ido a charlas y les preguntamos, ¿ustedes han sufrido violencia? No, no he sufrido, pero cuando empezamos a explicar qué es la violencia, las diferentes manifestaciones de violencia, al final dicen no, definitivamente todos siempre hemos sido víctimas de violencia en algún momento de nuestra vida o también infligimos violencia en algún momento de nuestra vida. Entonces este tipo de charlas educativas mejoran la autoestima y también mejoran la interrelación entre la comunidad. En lo que va del año, las cifras se han incrementado. Para que usted se haga una idea, en solo los primeros dos meses del año y los días que se llevan de marzo, se han recibido 466 denuncias por agresión contra las mujeres en los tribunales de Pérez Celedón. Es decir, en promedio seis denuncias por día. Pero lo más lamentable, según la jueza Silenia Pérez, es la gravedad de las lesiones que presentan las víctimas. Bueno, a la fecha tenemos 466, casi los 500 casos actualmente en el juzgado, lo que tramitamos nosotros de violencia. Y sí, hemos observado que ha aumentado la severidad de las lesiones de las personas que acuden. Hemos obtenido personas menores de edad, como que sí hay más auge en la denuncia. Creo que sí es importante esta divulgación y la sensibilización y que de verdad hagamos algo entre todos, ¿verdad? Para que esta situación mejore y hacer un llamado también a las instituciones de que se incorporen a la red contra la violencia. Porque lo que no se haga por medio de la red, casi que no se hace, ¿verdad? En la zona. Entonces, la red contra la violencia es muy importante. El aumento de casos va acompañado al aumento de actos violentos contra las mujeres. Zonas como Cajón o San Pedro son las más vulnerables a este fenómeno, además de las zonas rurales a nivel general. Cada día la mujer sufre agresión de manera más fuerte y eso hace que sus propios vecinos interpongan denuncias por ellas. Yo considero que han sido tan graves las lesiones que han existido que ha sido imposible esconderlo, ¿verdad? Desgraciadamente yo pienso que el problema va en aumento, la severidad va en aumento. Y, por ejemplo, si ya tenés una cortada, una lesión, ya hay alguien más que llama. Hemos tenido casos de que hasta niños de escuela son los que llaman porque van en lugares inaccesibles y son los que denuncian. El 911 que pasó por X lugar y vieron a una mujer siendo agredida pidiendo auxilio en una casa. Es decir, ese tipo de situaciones son el pan de cada día en el juzgado. Y hemos observado que el mayor repunte en el juzgado todos los días de Cajón, de San Pedro, de las zonas rurales, es donde existe más severidad en esas lesiones. Porque quizás aprovechando lo solitario de los lugares, del sitio, y lo difícil que es para esas personas poder denunciar, porque el que tengan que llegar a veces autobuses solamente dos veces al día. Al final afirma que se debe hacer una integración de todas las autoridades para cambiar esta triste realidad. Sí se puede hacer un cambio con lo que tenemos actualmente, con el presupuesto que tenemos. Y si podemos hacerlo así, mucho más si se concientizan, si se asignan presupuestos profesionales en diferentes áreas. Pero todos los que estamos acá, los compañeros de Fuerza Pública, Atención a la Víctima, Casa de la Mujer, Oficina de la Mujer, Cruz Roja, y sería ingrata, si lo menciono todos, porque no alcanza el tiempo, ellos están concientizados. Es decir, porque son personas sensibles, que no solamente llegan a ganarse un salario, sino que realmente quieren hacer la diferencia con esas personas para poder sacarlas adelante. Si usted sufre agresión o conoce de alguna mujer que es víctima, no duden en denunciar, ya sea en los tribunales de justicia o a través de la línea de emergencia 911.